W. Conducción, Dardo Somaruga, un programa de entrevistas donde los invitados son los protagonistas. Nos visitan profesionales, empresarios, políticos, deportistas y artistas. W. En Radiovisión Quilmes TV.com, tu canal online. Desde Quilmes, Argentina, para todo el mundo. W. Idea y Producción, Radiovisión Online. W. Bueno, Roberto, un día espléndido, podríamos decir, y con un emprendimiento muy nuevo, que es la Quilmes, que los trae al pasado normalmente a muchos empleados de comercio, ¿no? W. Nuevo para ahora, viejo para nosotros. Las Quilmeses y las ferias familiares vienen de toda la época, ¿no? W. Me acuerdo cuando lo hacíamos para juntar fondos en las cooperadoras de las escuelas. W. Escúchame, esto comenzó el viernes, una fiesta el viernes que hicieron en conjunto con el sindicato de Avellaneda. W. Sí, todo esto tiene que ver con el día del empleado de comercio, el día viernes, que festejamos en el bosque, W. Con la gente de la nueva Avellaneda, donde superamos las 3.000 y pico de personas. W. Pero como entendíamos también que ahí iban jóvenes, hoy aquí en el camping es un día para todas las familias de los empleados de comercio. W. Ustedes los pueden ver con las imágenes que contamos con más de 3.500, 4.000 personas, y hay jóvenes, chicos, abuelos, todos participando de esto que para nosotros era juntar a la familia. ¿Y qué nos pareció mejor forma que una quermese? W. Más allá de eso, el camping, ustedes vieron cómo está la gente del camping, los empleados del sindicato, todos colaborando, pero por sobre todas las cosas, el cariño y el acompañamiento del empleado de comercio, que es a quien realmente nosotros le tenemos todos los objetivos destinados. W. Se ha inaugurado nuevos quinchos y se está preparando todo para el verano, pero hoy es casi un día de verano, falta la pileta. W. Hablábamos con algunos compañeros de empleados de comercio de los supermercados, ¿no? W. O de los corralones materiales, dice, Mata, hubiera llenado la pileta, y yo creo que si hubiésemos tenido la pileta llena con este sol que nos está dando este calor permanente, el ponchito de los pobres, hoy me parece que la gente estaba en la pileta, sí es cierto. W. ¿Cuándo arranca la temporada, Mata? W. El día 29 de noviembre estamos inaugurando definitivamente la temporada, con la presencia de los tech y, bueno, sorteos y un montón de cosas que hacen no solo que la gente venga, sino que esté comprometida a una fiesta para toda la familia, ¿no? W. Hay más o menos más de 3.000, 4.000 personas, se ve bien. W. Hoy, sí, hoy estamos, calculamos nosotros 3.500, 4.000 personas. W. Lo que pasa es que como hay 3.500, como era una fiesta para la familia, realmente estamos recibiendo la caricia permanente que la gente nos da, ¿no? W. Se ve también que, además de que el mes acompaña también la actividad gremial, todos los stands con todas las informaciones, y por supuesto, están haciendo carné a todos los afiliados para que aquí se resumen. W. En realidad aceptamos un nuevo desafío, que era que mucha gente desconoce las actividades o las prestaciones que da el gremio. W. Entonces nos pareció importante que en un día como hoy, donde prácticamente la gente está más distendida, que no tiene que ir a trabajar a la tarde, que mañana hay feriado, entonces presentamos las distintas secretarías, la secretaría gremial, acción social, deporte, cultura. W. Hoy exhiben las prestaciones. La gente no sabe que nosotros le damos los pañales gratis durante 6 meses, la leche materna, que el viaje es gratis para aquellos que se casan, o sea, odontología, ahora estamos hablando de la parte de ortodoncia gratis para los afiliados. O sea, hay un montón de cosas, y vos decías algo importante recién, que era el tema de la renovación de los carnés. Hoy con el tema de la tecnología, con un lector de barra, el carné nuevo puede determinar la edad que tiene el afiliado, no solamente, sino cuál es el tipo de consumo de prestaciones que más tiene, o si viene más al dentista, más al médico, si viaja. Entonces muchas veces cuando uno tiene que mandarle una invitación al afiliado, o un compromiso, una participación política, sabemos quiénes son los que desarrollan cada una de las actividades. Y esto solamente es posible a través de la tecnología que ustedes están viendo, que los chicos están haciendo en la Secretaría de Empadronamiento. Él sin duda permitió reforzar también la actividad y la inversión del gremio en futuras sedes, como se va a hacer, como también lo que se va a hacer. Bueno, ustedes vieron, y yo quiero aprovechar a ustedes como medios, que son tan importantes que alcanzan y llegan a la gente al empleo comercio directo. Hoy estamos presentando las nuevas tres sedes que vamos a realizar, que de hecho el lunes pasado comenzaron en San Francisco Solano, que en el mes de octubre van a comenzar en Berazategui y Florencio Varela. Y bueno, ahí vamos a poder desarrollar un montón de actividades que hoy por hoy la prestación médica no lo podemos hacer porque no tenemos espacio físico. Se acerca la temporada, como recién decíamos, Marta, y ustedes tienen un hotel muy importante para la que llevan el Mar del Plata. Sí, nosotros tenemos nuestro hotel propio, que es el Hotel Los Fuegos, en la avenida Güemes y la avenida Colón, que hoy es el nuevo Mar del Plata. Y bueno, lo tenemos abierto durante todo el año. Y ha sido premiado hace poco. Exactamente, hemos recibido un reconocimiento del Entour, que es el ente municipal de turismo, y nos han manifestado la posibilidad de ser el único hotel con accesibilidad, o sea, para gente con capacidades diferentes. Esto nos llena de orgullo porque es el primer hotel sindical que recibe esta mención. Para hacer una presión, ¿no? También ahí. Sí, y en realidad, si yo tengo que escuchar las distintas secretarías, la gente de turismo me dice que tenemos que hacer un piso más en el hotel, la gente de los jubilados dice que tenemos que comprar un nuevo micro porque este que tenemos nos queda chico, y la gente de la prestación me dice, bueno, tenemos, bueno, lo que sí vamos a poner en marcha, que es lo importante, ¿no? Las tres sedes nuevas y en cada una de las sedes va a haber farmacia sindical con los descuentos. Y esto es muy importante. En el caso concreto de Vera Sategui, vamos a poner la farmacia sindical, vamos a poner toda la parte pediatría aislada de los mayores, vamos a poner un salón de eventos para aquellas chicas y chicos que cumplen los años, o el bautismo, o el guminado, que es tan caro, y un pelotero y el gimnasio instalado definitivamente para la gente de Vera Sategui. En el caso de Solano, bueno, ya estamos desarrollando la nueva sed, donde vamos a tener toda la parte de pediatría a través de Sapsa, vamos a tener mayor cantidad de prestaciones y un salón de uso múltiple, porque a veces no tenemos donde reunir el cuerpo delegado. En Varela, bueno, realmente a la gente de Varela tenemos una deuda pendiente hace bastante tiempo y vamos a poder armar un edificio con tres plantas. Imagínense, hoy estamos funcionando en una sola planta y nos queda chico. A partir de ahora la gente de Varela ya lo sabe, y por eso en los stands ustedes pueden ver los pendrides, los CD, con el desarrollo de la nueva tecnología, donde les vamos a estar mostrando qué es lo que vamos a hacer. ¿Motivo suficiente para invitar a muchos afiliados, muchos trabajadores que todavía no están afiliados para el sector del sindicato, conozcan todo lo que hay y también para que puedan defender sus derechos? Sí, no solo eso, pero bueno, yo lo único importante es agradecer a mi consejo directivo, a la gente que trabaja permanentemente en el sindicato, a los médicos, profesionales, porque hoy son todos, la misma gente que usted ve acá, el abogado que le resuelve un tema sindical, o el chico que está en la farmacia, los odontólogos están todos trabajando, y esto se logra solamente con un proyecto que nos tenga contenidos a todos. Yo como última pregunta, Mata, el sábado hay un festival de box muy importante acá en Quilmes, ¿verdad? Sí, el sábado, después de mucho tiempo, bueno, hemos recuperado la posibilidad de hacer un evento, pero algo que teníamos una deuda. O sea, vamos a... la compañera afiliada a Comercio, que es campeona del mundo, va a defender por primera vez título mundial femenino en el Centro de Empleo de Comercio, en el Club El Porvenir. Y en semifondo, Elías, que es un representante nuestro de Quilmes. Así que, el sábado 3, aquellos que quieran acercarse al Club El Porvenir, los empleados de Comercio, como siempre, entran gratis, retirando la entrada con anterioridad, y los que no lo pueden ver por Tracesport, y ahí vamos a estar orgullosos una vez más de pertenecer a este sindicato que crece día a día, gracias al aporte silencioso de los empleados de Comercio. Bueno, muchas gracias. Gracias a ustedes. ¿Quién es? ¿A la cobase de este, chabón? ¿Que conocés? ¡Oye, mi, 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 mamá! ¡Sálo mal, mi, 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 mi chover! ¡A la cobase de este, chiste! ¡Asá lo perfecto! ¡Está allá arriba! ¡A la cobase de este, chiste! ¡A la cobase de este, chiste! ¡Hola, mi amor! ¡Hola! ¡Suscríbete al canal! ¡Muy bien! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!